De esto nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana, los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte, nos vemos. Buenas tardes señores, arrancamos nuestro programa con el primer tema que tendremos dentro de esta hora y media en Dilo Fuerte. Un taxista, un hombre que nos cuenta su historia, su historia impresionante y desgarradora. Un hombre que vive en un taxi después de que su esposa falleció por cáncer, quedándose endeudado. Ahora pide ayuda desesperadamente, tiene que pagar las medicinas, tiene que pagar deudas del banco y pide que lo ayuden de corazón. Y además, él nos contará todo el vía cruces diariamente que enfrenta, duerme en su carro, se hace en un hotel, tiene su ropa en este carro y transforma el taxi como una cama. Pero eso, más adelante, porque ahora nos vamos de inmediato con Kazumi Ito hasta Los Olivos en un mega operativo de Chifa. Buenas tardes Kazumi. Hemos llegado al Chifa, Jim Sian aquí en Los Olivos en la Cora 38.